Muy buenas gente, buenas tardes en Call of Duty, Segunda Guerra Mundial, parte 4, si no me equivoco, estamos justamente... Daniels, comprueba esa puerta. Cállate la boca un poco, hombre. Estamos justamente después de entrar en la fortaleza, vamos a abrir la puerta que me están diciendo todo el puto rato. Vamos a... Vamos a saltar esto, en serio. Comprueba esa puerta, Daniels. ¡Que sí, cojones! Voy a la puerta. Vamos allá. Los alemanes derriban los capas. Susman a hielo. Destruid los cañones. ¡Sí, sergento! Daniels Styles, apoyaréis desde la torre conmigo. Por suerte estás ahí arriba. Sin agobios. Tranquilo, yo te cubro. ¡Más te vale! Vamos allá. Todo el mundo arriba, vamos allá. ¿Por qué la cierras otra vez? Bueno, vamos allá. Me está encantando el juego, eh. No sé si lo he dicho muchas veces ya, pero bueno. Lo digo otra vez, por si acaso. Claro. MG40. Está ahí... Ah, vale. Está ahí montada. ¡Alejate de la ventana! ¡Es que quiere revelar nuestra posición! Eh, la ves tú. Es un cagote. Es un cagote, colega. ¿A qué aso importaría? Vamos allá. Vamos, sube aquí. Es un cagote, tío. Aquí no hay vértigo. Ni sigilo. Madre mía, colega. Atención a Susman, prepárate. Vale, se mueven. Quiero fuego de contención para que puedan eliminar los antiaéreos. Alemanes junto al coche ardiendo. Qué guapo, tío. Proteged. Acaba con los que están bloqueando a Susman. Estoy intentando verlos, pero es un poco complicado, ¿vale? A ver, ¿dónde están, tío? Enemigos junto al coche en llamas. Ha caído. Dos más. Madre mía, ese es bueno. Lo tiene. Sigue en pie. ¿Le has dado? Francotiradores en el edificio. Vale. Enemigo, primer piso. Cuartos. Son guilis. Los han movilizado. Comprobad las ventanas. Alemanes, blanco izquierdo. Hay otro cañón antiaéreo en el patio. Y desarmado. No le quitéis ojo. Despeja el camino. Han llegado hasta el antiaéreo. Acaba con el resto. ¡Fuego! Oh. Ese me ha muerto, ¿eh? Dame la posición, por favor. Eliminadlos. ¡Sí! Lo han conseguido. ¡Vamos allá! Despeja el camino. Se miedon las entrando en la plaza. Han atrapado a los nuestros a por sus torretas. Vale. Ese ya no se levanta más. Rey más, tío. No está mal. ¿Qué te esperabas, colega? Se están acercando los antiaéreos. Alemanes en los tejados. No pueden tomar una posición elevada. ¡Blanco! Casi le das. ¡Blanco! Ahí está. Daniels, cartofel al final de la calle. ¡Oh, man! Entraba eso. Tanque. Les están disparando por la espalda. Se me oruga por su espalda. Joder, chaval. Los están rodeando. Vale. Los alemanes los han rodeado. No está mal. ¿Qué diablos era eso? Debe de ser Turner. Adelante. Buena. Cubrindo para que puedan dar apoyo a Sussman. Respira. Ahí está, tío. Solo queda uno, creo. Vamos a protegerlos. ¡Eno, es inmortal! Ya está. ¿Quién más queda, tío? ¡Marcamelos! ¡Queda un cañón antiaéreo! ¡Uh-huh! ¡A por el último antiaéreo y controlaremos los cielos! ¡Señores de cañón antiaéreos se están mutando! ¡Todos muertos! ¡Espera, espera! ¡Mira a pillar otro! ¡Dios! ¡Hostia, se ha muerto, creo! ¡Oh, Dios! ¡Te tengo! ¡Auantad! ¡No! ¡No! ¡A luego, venga! ¡Buen viaje, eh! ¡Dios de mario! ¡Hostia, hostia! ¡Fuera de ahí! ¡Rápido! ¡Quick-tine, ven! Quería pillar otro arma, pero yo no soy el caso, eh! Ahora me quedó mi cabeza. ¡Vámonos! ¡Estás toda la mierda, eh! ¡Eso es inmortal, colega! ¡Es un caluduti! ¡Aunque aquí! ¡Aunque aquí hay vida! ¡La campana! ¡La campana! ¡La campana! ¡Mierda! ¡Modre mía! Bueno, una pilla a esto. Bien. Bien. Veo que no se puede. Pilla eso. No, se ha caído de cabeza. Madre mía, ¿qué le pasa a la campana, tío? ¿Qué tiene contra mí? La camp... Algo más. Ahora viene la que ha parado rolando. Joder. Perdón. Joder. Acabo de perder dos hombres. Se ha matado a 50, bro. Y destruir los cañones. Vamos. No sé cómo lo veis. Se ha matado a 50. No veo a Susman. Maldita sea. Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Lo mejor ahora es mantener la posición. No dejaremos que suban. Si te hace falta, tengo más granadas. ¿Quién tiene granadas, tío? Hostia. Ese cañón sigue disparando. Amigo. Vienen hacia las escaleras. Los cartófel tratarán de tomar nuestra posición. Usan lanzallamas para rechazarlo. Vale. Disparo al enemigo. La clave está en hasta poca munición, ¿vale? La clave está en hasta poca munición. Aquí me quedo, ¿vale? ¿Veis? Así, poco a poco, en EPS, a ti. ¿Cómo? Estaba cubierto, tío. No veo a Susman. Maldita sea. Estaban juntos antes de que se viniera abajo. Pero, ¿quién me da granadas, tío? Lo mejor ahora es mantener la posición. No dejaremos que suban. Si te hace falta, tengo más granadas. Hombre. Mándalas para acá. Melartas. Necesitan fuego de cobertura. Granada al canto. Fíjate apenas. Fuego de contención. Disparo al enemigo. Disparad. Ese cañón sigue disparando. Yo me quedo aquí, tío. Tranquilamente. Tienen hacia las escaleras. Los Kartoffel tratarán de tomar nuestra posición. Usan lanzallamas para rechazarlo. Vale. Granada en camino. Pum, pum. A mí es que me reventan, tío. Junto a las escaleras. Ahí tocan, pero. Es que me reventan. No sé. Intento ganar esta partida, ¿vale? Porque tiene pinta seco. No es mi guardia, colega. No es mi guardia, vas a enterar. Vámonos. Mira. ¡Lanzó una granada! Y rebota ahí. De humo. Ah, de humo. ¡No es mi guardia! ¡Guau, guau, guau! ¿Veis, tío? Me asomo un segundo y me revienta la boca. Mejor no salir. Mejor es esperar. Mejor es... Me están dando. Mejor es esperar a que... Para que se aburan y luego ya en caso. ¡Sí se hace! ¡Tien! Tenemos que marcar la zona objetivo para los P-47. Daniel, lanza humo rojo ahí fuera. Lo haré de inmediato. ¡Humo va! ¡No, no, no, no! ¡Sí, sargento! ¡Eremigo a la derecha! ¡No va, humo rojo! Hay que aguantar, hay que aguantar. ¡Defender la posición! ¡Ya llegan los P-47! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Vámonos! Vale, hay que correr, bro. ¿He muerto o no he muerto? No, no he muerto o no. ¡Hostia! ¿Cómo he llegado hasta ahí? ¿Qué? ¿He volado? ¿Cómo he llegado hasta aquí, tío? Vale. Ha funcionado mi técnica, ¿eh? Lo habéis esforzado al máximo. Esos cretinos han huido. A eso lo llamo yo un buen servicio. Yo diría que lo han hecho muy bien, sargento. Tal vez se equivocó con ellos. Hay un botiquín ahí. Me la habéis jugado, chicos. He sido demasiado blando. Ahora veremos de qué estáis hechos de verdad. Colega, yo sobreviví a la playa de Oma. Si le sirviésemos la cabeza de Hitler en bandeja de plata, se quejaría del brillo. Si seguimos luchando igual que hoy, ganaremos la guerra enseguida. Por eso debemos diseñar una jugada maestra. Sí, cuenta conmigo. Bueno, he matado a mucha peña, así que bueno. Capturamos, Mariñi. Los alemanes se retiran a medida que avanzamos. Pero ahora más que nunca estamos en el punto de mira de Pearson. Tendremos que emplearnos a fondo, supongo. Es una pena porque sé que me ha durado poco el juego, tío. Hostia, no he encontrado nada, tío. Me da pena. Es que me ha durado tan poco, tío. Es que fijaos, tío. Ya solamente me quedan... Es que me queda poco de joya, tío. Bueno, seis días después, Doe. Durante un mes hemos seguido muy de cerca a los últimos cartófel que lograron escapar. Como una serpiente arrinconada, lucharán hasta el final. Vale, vamos allá. Vamos a elegir la dificultad que siempre ponen ahí en medio. Cortito. Si queremos destacar, tenemos que estar dispuestos a todo. Como cooperar con el S.O.E., las Fuerzas Especiales Británicas. ¿Está pasando algo importante? Seguro que sí. Ha venido el iris. Hemos recibido informes de la resistencia en relación a un tren alemán que lleva cohetes V2 para atacar París y que está repostando cerca de Argentón. Eso no da tiempo suficiente para llevar al equipo a su posición. Debemos detenerlo. Ya han demostrado su valor en Marigny. Por eso tendrán este privilegio. Gracias, señor. Pero esto parece trabajo para más de un pelotón. Por eso formarán equipo con el S.O.E. Oh, este es lo de los bugs. Ya veremos, ya. Se nos han adelantado un poco. No se preocupe, teniente. La tipa es este, a ver ya. Una de bugs, que flipáis. Llevan meses cooperando con la resistencia y conocen bien el terreno. Responderán ante ello. Nos hemos enterado de lo de Marigny. Impresionante. El mérito no es solo mío. Era nuestro trabajo. Y uno muy bueno, pero ha sido un calentamiento. Me han comentado que tiene una mierda de doblaje, tío. Es una fortaleza sobre ruedas. Nuestro contacto, Rousseau, nos ayudará si puede. Pero los ataques a su red podrían suponer que estamos solos. El vecino de París está en sus manos. La tipa, la mujer esa tiene una... Me han dicho, os he leído, que tiene un doblaje de mierda. A veremos. A ver si es verdad. Como cuando nos lanzamos en paracaídas en Bercor. Sobre una patrulla de la Gestapo. Ahí está el objetivo. Hay que reconocer el mérito a los Kartoffel. El tren es puntual. Nunca había visto un tren así. Y el blindaje más grueso. Es un Panzerzak. Los V2 tienen un alcance de 320 kilómetros. Pueden llegar a París. No llegarán al lugar de lanzamiento. Shh, shh, shh. Movimiento enemigo. Bien. Vivian y yo los eliminaremos. Turner es su señal para avanzar. Daniels, como tú y sus manifiestes bien en Mareñiles, daréis fuego de apoyo. Venga, bien, vamos. El doblaje, en fin, no sé. No sé qué decir. Silenciadores listos. De momento no digo nada. Hostia. Tengo silenciador, tío. Oh. Espera. Mata al francotirador. Usa tu cuchillo, Daniels. Assassin's Creed. Ahora al oficial. A tu señal. Qué guapo, chav. Qué más suena. Silicero, tío. En un COD. Quédate con Crowley. En un COD muy exigido. Tío, es que manda huevos. Bueno, no es el primero que hace esto, la verdad. Vamos. Entramos en la casa, tú. Hostia puta. Shh. Cuidado. Yo soy experto en sigilo, eh. Como sabéis. Así que bueno. No hay problema. Te espero, colega. Ah, no. Te voy a matar yo. Como decía, soy... Hostia. La música, tú. Como decía, soy experto en sigilo. Así que no hay ningún tipo de problema. A ver si se ha muerto. Ah, mierda. Ah. El sigilo va a ir a topo. ¿Vale? Vamos a ahorrar munición, ¿vale? Hostia, qué ha sido eso. Detén el tren. Hostia, cuánta peña, tío. Me cago. Aquí se va a liar la puerta, eh. Ya digo. Aquí se va a liar, parda. No, no, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo mejor... Mierda, han pillado, tío. Adiós, sigilo. ¡Mierda! Ya le he cagado. ¡No podemos dejar que escape! ¡Jeje! Mira lo decía yo, tío. ¡Lanzo una granada! Lanzo una granada y muero. El sigilo, mi mayor pesadilla. Madre mía, qué poco durado, eh. ¡Jejeje! Esta es la hostia, joder. Es que hay un pavo ahí, eh. No lo veía. Vale, vamos a intentar hacerlo bien, ¿vale? Vamos a intentar hacerlo bien. Debería poner el interfaz, debería poner estoy agachado o tumbado, tío. Que si no me lío. De verdad. No es ni coña. Vale, se va, me parece. Mejor, ¿o qué? Ahora. ¡No, no, no, no! No, no, no. ¿Han visto el cadáver? Sí. ¿Han visto el cadáver? ¡Mierda! No, de mierda nada, tío. De mierda nada. Los he matado a todos. Están todos muertos, tío. ¡Granada de humo! Estoy muerto, eh. ¡Granada, va! No tengo botellín. Casi pillo el botellín. ¡Hostia, está complicado, eh! Es que sigilo, tío. ¡Ah! Ya me he ponido aquí, en serio. ¡Granada, va! ¡Granada, va! ¡Ah, loco! ¿Qué hacéis? ¡Ay, la madre! Vale. ¿Quién me está dando, tío? ¡Ay, la madre! ¡Madre mía! ¡Qué locura, tío! Vale. ¡No de A! ¡Nada! ¡Ah, sí! ¡No me digas! Vaya, dime algo más que no sepa. Vaya. Nos han visto, eh. Nos sabías. Me das munición, hombre. ¡Oh! ¡Patrulla! Ahora tengo un granadero. Tengo más gente ahora. ¡Enemigos en la oficina de correo! A ver, eh, el... ¡Hostia, el perro! Es mi pesadilla. ¡No, tío! ¡Va a curarme! ¡Me cago en la puta! Estaba cubierto, joder. Bueno, al menos... ¡Nos han visto! En serio. ¡Nos han visto, eh! Quiero pillar... ¡No! ¡Hue la madre, tío! Solo quiero pillar el puto arma. ¡Nos han visto! Sí. Sí, se conoce que la... La... El doblaje deja mucho que ese, eh. Es verdad. ¡Nos han visto! Ahí todo. ¿Dónde está mi arma, tío? ¡Estaba aquí! ¡Está arrancando! ¡Vac! ¡Enemigos en la oficina de correo! ¡En marcha! ¡Es que no puedo salir! ¡Es que no puedo salir! ¡Potamos a los perros, tío! ¡Ahora hay munición, tío! ¡Necesito munición, teniente! ¡Thanks! ¡Está en control y el tren se marcha! ¡No podemos dejar que escape! ¡Le tengo! Yo creo que no es buena idea hacer esto, eh. ¡No aguanta, amigo! ¡Déjalo! ¡Que te matan, tío! ¡Ay, la madre! ¡Y me has muerto, colega! ¡Necesito el botiquín! ¡No sé ni qué hago, eh, realmente! ¡Esto es una puta! ¡Esto es una locura, tío! ¡Es que me dan por todas partes, tío! ¡Guau! ¡Madre mía, tío! ¡Qué locura! ¡Tiene un pavo, ¿verdad? ¡No sabía! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué hijo de puta, tío! ¡No he estado antes! ¡Es complicado encurtido, eh! ¡Uf! ¡Nos han visto! ¡Me cago en la puta! ¡Hijo de puta! ¡Vamos a pillar esto! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Se está arrancando! ¡Puede coger la munición! ¡Ah, hay que moverse! ¡Enemigos en la oficina de correo! ¡What! ¡What! ¡Por la espalda de me cago en Dios! ¡Nos han visto! ¡Sí, si tú corres al hijo de puta! ¡Esconde la puta mano ahora! ¡Aguien es su puta madre! ¡Míralo! ¡Vienen más, eh! ¡Hacen respawn ahí! ¡Hacen ahí respawn los hijos de puta, eh! ¡Pues ha muerto! ¡Coja munición, soldado! ¡Dios! ¡Necesito munición, señor! ¡Adiós! ¿Queréis matar a unos perros, tío? ¡Gracias! ¡Aún hay tiempo! ¡Vamos, subíos al tren! ¡No podemos dejar que escape! ¡Granada, va! ¡Quién te ayude! ¡Daniels, granada sin humo! ¡Ese se ha muerto! ¡Vale, guau! ¡Va a correr! ¡Ah, no, pero puedo! ¡Guau, se ha muerto! ¡Marchando una granada de humo! ¡Marchando una granada de humo! ¡Madre mía! ¡Anda, half por la oficina de correo! ¡Estoy muertísimo! ¡Ese es mía, joder! ¡Quiero vida! ¡Necesito el botiquín! ¡Voy! ¡Cúrate, por Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Pfff! ¡Aaah! Estoy hasta los huevos, ¿eh? Estoy hasta los huevos, ¿eh? ¡Se está arrancando! ¡Puede coger la munición soldado! ¡Venga, venga, venga! ¡Matao a dos perros! Oye, ¿qué le pasa a esa granada? ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Mierda! ¡Nos enemigos delante! ¡Juego! Aquí se pone el de la vida, ¿verdad? El de la vida. El de la vida, ¿dónde está? ¡Ven pa' aquí, hombre! ¡Ven pa' aquí! ¡No podemos dejar que escape! ¡Necesito munición, teniente! ¡Munición, no! ¡Quiero... ¡Quiero el botiquín! ¡Necesito el botiquín! ¡Aquí tienes! ¡Ay, la madre! ¡Qué complicado! ¡Hostia! ¡Me han matado! ¡Están detrás, eh! ¡Detrás, tío! ¡Me cago en Dios! ¡Me cago en Dios! ¡Lanzo una granada! ¡Voy a lanzar una granada de humo! ¡Suda todo! ¡Fuera! ¡Ay, qué tiro me ha pegado! ¡Qué tiro me ha pegado, tío! ¡No veo! ¡Me ha pegado por la oficina de correo! ¡No veo! ¡Me hacía mucha gracia, eh! ¡Que yo no vea y yo sí! ¡Me cago en Dios! ¡Estoy muerto, tío! ¡Estoy muerto! ¿Y qué? ¿Ahora qué hago? ¿Me río? ¿Qué hago? ¿Me río? ¿O qué hago? ¿Qué hago, tío? ¡Pfff, tío muerto, tío! Las cosas como son... Obviamente, ellos me ven y yo no. ¡Me cago en Dios, tío! ¡Qué asco de puta guía! ¡Aaah! ¡Me da mucho asco, tío! ¡Porque no puedo hacer nada! ¡Joder! ¡No puedo hacer nada! ¡Me cago en la puta! ¡Está arrancando! ¡Necesito munición, señor! ¡Hay que moverse! ¡Atención, Daniels! ¡Esparado en la munición, tío! ¡En la oficina de correo! ¡En marcha! ¡Vamos, joder! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Se está entiendo! ¡Ahora! ¡Mierda! ¡El enemigo frente! ¡Fuego! ¡Delante y detrás también! ¡Ahora conseguiremos! ¡Ahora hay tiempo! ¡Un momento! ¡Vamos! ¡Vamos, judíos al tren! ¡Pff! En fin, tío. Intento ayudar al pavo este para que no me muera y me matan bien de los tíos. ¡Hostia! Esto es una mierda, tío. ¡Nos han visto! Me está costando mucho, eh, hacer esto. No sé memoria, tío. Necesito munición, señor. Toma, Daniels. ¡Ah, hay que moverse! Ya me lo sé. ¿Qué le pasa al puto juego, tío? Amigos, en la oficina de correo. ¡En marcha! ¡Voy por la izquierda! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Granada al canto! ¡Granada lanzada! ¡Jabal lo conseguiremos! ¡Te vas a poner bien! ¡Ahora hay tiempo! ¡Me están dando, tío! ¡Me están... ¡Qué es que este... ¡Me cago en su puto juego de mierda, coño! ¡Ay! ¡Es que lo hago bien, tío! Tiro una granada de humo para que no me vean, tío. Y ahora sí... Bueno, nada. No hay forma con este juego, tío. ¡Madre mía! ¡Daniels, munición! ¡Necesito munición, señor! ¡Toma, Daniels! ¡Ah, hay que moverse! ¡Enemigos en la oficina de correo! ¡En marcha! ¡Granada va! ¡Voy por la izquierda! ¡Granada! ¡Tenemos que perseguir al tren! ¡Se están... ¡Pilla! ¡Mierda! ¡Están dando, tío! ¡No! ¡No hace eso! ¡Jamás lo conseguiremos! ¡Aún hay tiempo! ¡Necesito el botiquín! ¡Pilla! ¡No somos subidos al tren! ¡Pilla! ¡Troll y el tren se marcha! ¡Marchando una granada de humo! ¡Se le da! ¡Pilla la arma, tío! ¡Hostia, está al menos! ¡También tengo tiempo! ¡También tengo tiempo, eh! ¡Es una puta idea, tío! ¿Cómo llega a Ty sin morir, tío? ¡A la puerta! ¡Qué puerta, tío! ¡Daniels, abre la puerta! ¡Espera, espera! ¡Aleluya, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Mierda! ¡Ay, Dios santo! ¡Daniels, en pie! ¡Todos a los jeeps! ¡Vamos! ¡Qué sufrimiento! ¡Me cago en la puta! ¡Hay que detener ese tren! Vale, se ha guardado. Vamos a dejar este vídeo, ¿vale? Porque ha sido bastante sufrimiento, ¿eh? ¡Hostia! ¡Costa un montón! Es que el problema de jugar en el curtido es que las balas te llueven, tío. Las balas te llueven y no vas a hacer nada. Porque al mismo que te asomas por ahí, te pegan un tiro y ya está. Y te dejan con una barra de vida. Entonces llegas a un punto en el cual que... En fin, que te pones de los nervios, de verdad, ¿eh? Pero bueno, el juego es así. He jugado en difícil sabiendo que iba a ocurrir esto. Pero bueno, lo he hecho. Se ha pasado mal. Pero al final, oye, al final... Lo he logrado. Así que bueno, lo he hecho. Un placer. Y en el siguiente vídeo continuamos, ¿vale? Así que, hasta pronto.